En la tarde del pasado jueves en el tercer piso de la Alcaldía de San Gil se llevó a cabo la audiencia informativa sobre los trabajos que se adelantan en el aeropuerto de los pozos de San Gil. El evento que fue convocado por la Contraloría General de la República contó con la presencia de voceros de la Aeronáutica Civil, Interventoría, Alcaldía de San Gil y la Aveduría Ciudadana. Ellos lo denominan el cierre social, pues teniendo en cuenta que el proyecto o la ejecución más bien de las obras del aeropuerto pues está llegando a su finalidad. Sabemos que nos quedamos sin el terminal dentro de las actividades que estaban previstas en el objeto del contrato, eso ya lo hemos puesto a consideración de las autoridades competentes. Entonces queda esa inconformidad, sin embargo hoy pues la Aeronáutica Civil no sale con una resolución que pues dice que el aeropuerto quedaría habilitado tan pronto el contratista se lo entregue al municipio. Ellos entregarán un manual con recomendaciones técnicas y que prácticamente queda casi la pista disponible para su respectivo uso. Dice la Presidente de la Aveduría Ciudadana que hay temas que serán definidos por las autoridades, ya que hay ciertas falencias en la ejecución de las obras, por ello la comunidad manifestó su inconformismo, a pesar de la poca participación de los angileños en esta audiencia. Quedamos un poco, poca participación ciudadana, no sé por qué la comunidad no viene a ayudar a preguntar por qué los recursos públicos que se invirtieron pues no cumplieron el fin para el que estaba previsto. Sin embargo nosotros como Aveduría pues hicimos nuestro informe, de acuerdo a la información que nos han suministrado las mismas autoridades, manifestamos lo que no nos dieron, presentamos nuestras quejas y reclamos sobre el tema. Creo que para hacer 109 días de trabajo hemos hecho muchos esfuerzos por cumplir, leyendo documentos, interpretando, haciendo visitas y colocando pues una acción popular. Dicha acción popular busca convocar por parte de la justicia a las autoridades y los responsables de la obra para que entreguen la documentación requerida por la Aveduría pero que nunca fue enviada. Hay algunas inconformidades en el proceso pero creo que la Aveduría pues cumple con su tarea. Hoy sale de resultado un acta pero tenemos que decir que digamos el alcalde no hizo presencia siendo una de las autoridades más interesadas en estar aquí. Uno realmente quiere a las personas que toman decisiones porque si queda una persona encargada y no puede tomar decisiones es como si no estuviera el actor. Queda ese vacío en la reunión a pesar de que había una convocatoria previa y una información escrita. Queríamos que hoy la autoridad municipal dijera cuáles son las acciones que se van a hacer para mejorar lo que queda faltando pero no respuesta. Sin embargo la Contraloría convoca un acta que se va a firmar con los actores que están acá presentes donde quedan unos compromisos a los cuales la Aveduría le hará seguimiento y ya lo demás pues serán las autoridades competentes judiciales que harán la tarea que nosotros pues no pudimos hacer por no tener la información suficiente. Recordemos que la inversión en esta obra fue alrededor de 13.460 millones de pesos de los cuales falta un saldo por facturar de más de 2.300 millones de pesos. Dentro de los documentos que la Aveduría solicitó a la firma contratista y los cuales no entregaron estaba el informe de los gastos detallados en la obra tanto de materiales como de pagos al personal. La entrega de la obra está prevista para el próximo viernes 17 de agosto. Gracias.